Ya, ahora sí. Buenas tardes, estimados docentes de Pachixía. Es un orgullo poderlos saludar por este medio virtual. Hace ratos que no los veo, pero por este medio sí nos estamos viendo. Solo para agradecerles que se hayan conectado, que hayan tomado su tiempo, porque quiero comentarles que este curso, nos lo dieron de forma intensiva y de forma virtual. Más sin embargo, muchos diálogos también son un poco cargaditos, pero lo estamos tratando, al menos yo con ustedes, estoy tratando de que sea lo más práctico para que ustedes puedan tomarlo así normal. Para comentarles, pues agradecerles por el presencial 1 y 2, magníficas tareas, vieron paletas, vieron otros rompecabezas, unas tiramies, excelentes trabajos, muy buenos. Yo espero que con ese ritmo sigan todos, ¿verdad? Asimismo, quiero comentarles de que iniciamos esta semana ya con el módulo número 2. Y el módulo número 2, ustedes ya lo leyeron, que me imagino que sí ya lo leyeron, lo que nos trae es la segunda parte del Currículo Nacional Base. Y lo que habla es sobre la caracterización de la educación primaria y preprimaria. O sea, ¿a qué se refiere la caracterización? No es más que las condiciones propias de ese nivel. O sea, hay un cuadro que les mandé y les pide caracterización de preprimaria. Ustedes me tienen que dar cuáles son las condiciones o las particularidades de ese nivel. A eso se refiere el módulo 3 a hablar sobre lo que es el CNB. Y asimismo, yo les pido y les mando un cuestionario. Un cuestionario donde aparecen figuras. Ustedes solo tienen que responder a qué se refiere esa figura. Es prácticamente 10 preguntas relacionadas al CNB, ¿verdad? Creo que la mayoría ya lo resolvió. Luego hay una técnica 2, que se refiere a la segunda parte del CNB, donde hay un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico ya está hecho. Ustedes ya no tienen que diseñar nada. Ahí ustedes, si ya lo vieron ayer en clase, y si no, pues se los puedo mandar por este medio, por WhatsApp. Ahí aparece un cuadro sinóptico, que es la actividad número 2, que habla nivel primario, nivel primario, y los tipos de escuela, la pura, la anexa, la multigrado. Y ustedes lo que me dicen que es que son en los cuadritos azul, a qué se refiere la caracterización, y qué áreas se dan en el nivel primario, en el nivel primario, y los tipos de escuela. Así de sencillo. Luego, aparece una actividad 3. En la actividad 3, no es más que realizar actividades relacionadas al CNB. Ustedes tienen que tener su CNB del grado que ustedes están impartiendo. Yo aquí tengo uno. Yo lo uso como referencia, más no doy clases como ustedes, ¿verdad? Pero ustedes sí me imagino que tienen descargado su CNB de acuerdo al grado que están impartiendo. Y de acuerdo a ese CNB, ustedes van a completar las tablas que aparecen en la actividad número 3, donde van a seleccionar una competencia cualquiera quien del área que ustedes tengan. Ya sea de física, me imagino que les encantó el área de física, es muy bonito el curso, expresión artística, ciencias naturales, comunicación y lenguaje, qué sé yo, cualquiera que a ustedes les guste. Luego de haber seleccionado esa competencia en el CNB, ustedes van a analizarla, me van a decir cuál es sujeto. Sujeto, acción, a qué área se refiere, contexto, a qué contexto se refiere, y el sentido que le van a dar a esa competencia, ¿verdad? Luego, en base a competencia, ustedes son guiaduchos para redactar indicadores de logro. Van a redactar un indicador de logro para esa competencia que escogieron, guiándose a las tablas de la actividad número 3, que son cuatro incisos. Están sencillos porque van a tener que hacer también una línea del tiempo. Los ejemplos ahí están. O sea, que las actividades del presencial 3 están súper, súper sencillas. No sé qué me digan al respecto antes de tocar lo del 4, que es donde creo que tienen varias dudas. ¿Qué me dicen? Escucho. ¿Me escuchan? Ahí sí. ¿Están ahí? Sí, claro que sí, Lick. Claro que sí, Lick. Estamos escuchando. A ver, Santiago, le daba a portilla a Santiago. Los demás apaguen su micrófono, por favor. Santiago, extienda su micrófono. Claro. Sí, buenas tardes, licenciado. Gracias por darnos la oportunidad de conectarnos a través de este medio. Pues, fíjese que en lo personal no he terminado de revisar bien el presencial 4, pero sí ya me quedó claro lo que estaba dando a conocer con el presencial 3. Ah, bueno, el presencial 3 está sencillo. Y si tienen alguna duda, lo comentan en el grupo de WhatsApp o me escriben en WhatsApp a mi privado. ¿Oyeron? No hay ningún problema. Ustedes ya saben que mi ideal es que quede bien fijo el contenido que estamos leyendo, las actividades y que no solo ganen un curso por quererlo ganar con 100, sino que lo ganen porque van a saber perfectamente cuáles son las directrices que establece el CNV, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Te agradezco bastante. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Claro. Otra duda, compañeritos, Rosita. Rosita Godínez. Licenciado. Licenciado, fíjense que yo, sí, es que yo aquí tengo tres libros del CNV. Aquí le voy a mostrar, no sé si se mide. Y tengo duda, no sé. Ajá. Aquí hay uno y aquí tengo otro. ¿Qué grado está dando usted? Primero. Esto creo que es el OVEC. Ese está bien. ¿Qué grado da un enseñito? Primero. Va. Entonces, ¿qué área le gustaría tomar? Entonces, busque un área, sea comunicación y lenguaje, si usted quiere, matemática, y escoja una competencia, la que quiera. Y en base a esas competencias, usted va a llenar los cuadros para ir en la guía y usted va a adaptar en base a esa competencia los citadores de logro y de acuerdo a lo que le pide la guía. Yo siento que la guía está bien familiarizada con ustedes con el trabajo que realizan, ¿verdad? Bueno, porque yo me imagino que ustedes sí planifican, no como otros que he escuchado, no ustedes, aclaro, Patricia, ¿no? He escuchado a otros municipios que pagan para que les hagan su planificación, entonces no tiene sentido, ¿verdad? No saben ni dónde está la competencia. Entonces, yo me imagino que estamos bien ahí. ¿Alguna otra duda? Estamos en el presencial 3. Licenciado, solo para comentarle a los compañeros que creo que trabajamos una planificación similar con la licenciada Evelyn, no recuerdo el apellido, pero ya vimos una planificación similar a la que usted está dando a conocer. Entonces, esa les puede servir de referencia, porque en el presencial, ahorita estamos en sesión 3, 4, en la presencial 5, viene una planificación. Entonces, si ya la tienen, ya están familiares. Lo que quiere, miren, lo que se busca con diseño curricular es que usted se aprenda casi de memoria todos los componentes del CNB, ¿sí? Las características, qué es una competencia, cuáles son las áreas usuarias de ciudad, cuáles son los tipos de contenidos, qué es un indicador de logro, etc. Y eso lo manejan ustedes muy bien, porque se viene hablando por mucho tiempo atrás, ¿verdad? ¿Alguna otra duda del presencial 3? ¿Qué dicen ustedes? Escucho. Díganme, hablen, hoy quiero que le den ustedes. Y si no pasó el 4, donde creo que todos ya estamos con la duda, ¿qué va a pasar con el 4? ¿Les parece bien? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque los módulos traen bastante contenido de CNB. Les hablaba sobre fundamentos, principios, políticas, fines, características, flexible, perfectible, participativo, etc. Entonces, ustedes ya se lo saben. Entonces, pasamos al 4, ¿les parece bien? Está bien. De hecho, todo lo del presencial 3 lo van a encontrar en el módulo 2, desde la página 3, hasta, ahorita les digo de la 3, para que no vayan a perder. De la 23 a la 25, 20, 27 a la 28. ¿Lo vieron? Ahora, el presencial 4, inicia la página 30, finaliza, lo que me urge es la, y era lo que les escribí ayer. Bueno, quiero que se reúdan, pero por grupos de WhatsApp, ustedes. Los que trabajen en la misma escuela. Ustedes saben quienes trabajan en la misma escuela. Por ejemplo, los que trabajan en los planes Acatenango, si son 5, los 5 hacen un solo grupo. Si muchos trabajan en la marginal, la muchacha, independientemente de la jornada, hacen otro grupo. Si otros trabajan en el Camán, hacen otro grupo. Y así, Cerritos Asunción, así sucesivamente. O en la María Raimunda Estrada Piñones, ustedes saben. Entonces, van a ser grupos. Los grupos no van a ser ahora de 5 ni de 4. Van a haber grupos de 5, otros grupos de 4, otros grupos de 2. Y las personas que no tengan compañeros que trabajen en la misma escuela, harán su trabajo de forma individual. Los que trabajen en grupo no significa que solo, por ejemplo, Marvin Santiago va a hacer el trabajo. No. Se van a compartir qué hacer. Y luego, todos van a subir a Classroom el mismo trabajo por individual, aunque lo hayan trabajado en un grupo. Porque en Classroom sí quiero que ustedes tengan su propia concreción de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, a la hora de, juntan toda la información que trabajaron, la recopilan, hacen el trabajito como tal. Y cada persona lo tiene que subir a Classroom, de acuerdo a las especificaciones. Porque ahora en Classroom se los dividí. ¿Ustedes se dieron cuenta en Classroom? Me imagino que no lo han visto. Y los que no lo han visto, quiero que lo vean hoy o mañana. Aparecen módulos diferentes. Aparece Parcial número 1 y en ese apartado suben el presencial. Aparece Guía de Aprendizaje 3 y en ese 3 suben lo del 3. Y aparte lo del 4. No lo quise dejar todo junto porque en eso a mí se me fue la orquesta, valga, el sábado. Y me puse a calificar uno. Entonces, por eso que José Israel y no sé quiénes más ya no pudieron subir el otro. Porque yo ya había calificado como que les había puesto un candadito. Entonces, ahora están divididos para que no den ningún problema. ¿Qué van a hacer? En el presencial número 4, ya les dije, van a trabajar por grupo. Los que no tengan compañeros que trabajen en la misma escuela lo van a hacer individual. Como no pueden salir a buscar información, pero sí tienen, ustedes como maestros, sí tienen información de su comunidad. Porque van a hacer un diagnóstico comunitario. ¿Y qué va a incluir ese diagnóstico comunitario? Va a incluir una matriz. Y en esa matriz ustedes van a incluir aspectos culturales. Donde van a incluir la población mayoritaria, minoritaria, la comunidad que ahí reside. Y utilización de indumentaria, cuál es el traje típico. Y otros aspectos de la cultura. En el aspecto social, relaciones entre los grupos sociales existentes, especialmente en las costumbres, tradiciones y valores. Cultivos. Y así aparecen varios aspectos de la comunidad. Viene especificado para que ustedes ya solo typeen la información dentro de los cuadros que ahí aparecen. Y ustedes no se pierdan. Lo que queremos es que ustedes nos hagan un aspecto súper, súper bien. Y los aspectos que van a recalcar en su diagnóstico de la comunidad son 13. Aspectos culturales, sociales, económicos, cultivos y producciones. Los idiomas que ahí se hablan. Las acciones. Las producciones. Las festividades. La gastronomía. La espiritualidad. La cosmovisión. Los deportes y formas de recreación. Ya. Son 13 aspectos. El formato ya va dentro de la guía. Ya solo es que ustedes llenen la información. Y ahí ustedes van finalizando todo lo que corresponde al presencial número 4. O sea que en el 4 lo que se refiere es de hacer un diagnóstico comunitario. ¿Cómo les parece? Solo con una duda, Lick. Disculpe. ¿Tendríamos que encontrar alguna fotografía si fuese relevante para evidenciar cada uno de los aspectos? ¿Cómo no le escuché muy bien? ¿Cómo dijo? Que si podemos agregar alguna fotografía que pueda evidenciar cada uno de los aspectos. Exactamente. 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 Ustedes tienen que evidenciar con fotografías aspectos. Por ejemplo, Pachecía como tal. Si me van a colocar cultivos y producciones, imagínense. Me van a colocar esos grandes lugares donde se plantan la zanahoria, la remolacha, el repollo, la cebolla, etc. O sea que tienen que adjuntar fotografías e incluso hasta la iglesia de Pachecía o la iglesia de la comunidad. Por ejemplo, Santiago, usted trabaja en la marquina de la muchacha. Se toma como casco urbano, entonces usted tiene que adjuntar en tradiciones, las tradiciones que se dan en Pachecía y me puede colocar la iglesia genial que ustedes tienen. ¿Se acuerdan que ya lo hicimos en una actividad en el curso de administración? Cuando hicimos una iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, buena pregunta, Marvin. Sí, tienen que agregar fotografías, por favor. Otra pregunta. ¿Click? ¿Sí? ¿La escucha? Sí, la escucho. Fíjese que yo tengo una duda. En el Camán hay dos escuelas, en la aldea. Uno en el primero y otro en el tercero. Ajá. Entonces, en todo eso que voy a hacer, voy a tomar referencias solo del tercer cantón o de toda la aldea. Porque si es de toda la aldea... Solo del tercer cantón a lo que... No, ahí va a tomar... Acuérdese que estamos haciendo una compresión local. Usted tiene que hacer solo lo del tercer cantón. Sí, porque solo ahí tenemos cobertura nada más. Exactamente. Por eso es que estamos tratando de diseñar el CNB local. Porque el tercer cantón se diferencia a los otros cantones y en el Camán. ¿Verdad? E incluso hasta no creo que coman lo mismo. O si comen lo mismo, pero por diferente toque. ¿Me entiendes? Sí, porque si habláramos, así como usted decía, habláramos de iglesia. Por ejemplo, hay una gran diferencia aquí en el primer cantón, en el tercer cantón, en el tercer cantón... Se le fue el sonidito, pero... A ver, ahora sí me estoy escuchando. Hoy se me escucha. Sí, ahorita sí. Yo les decía de que, por ejemplo, en el tercer cantón, casi que el 95% van a una iglesia que se llama... Digamos, a comparación de aquí del primer cantón, casi que el 90%... Ese 95%, entonces ya ve. O sea, que usted no se puede apuntar con los demás porque no es el... O sea, ¿quiénes trabajan en el tercer cantón con usted? Las ausentes creo que no están en las reuniones, Albertina y Yelda. Ellas tres, si trabajan en su escuela, solo ustedes tres. Si hay otra que trabaja en el Camán, pero no en el tercer cantón, tiene que hacer su propia investigación. Ah, ya, ya. Esa es la actitud, gracias, Lick. Ahí estamos. ¿Alguien más, compañeritos? Rafita, ¿cómo le va, Rafita? Rafa dice... Me dejaron hablando solo. Me dejaron hablando solo con Rosa. Un gusto de saludarlo, Rafita. Y bien, gracias, Lick. Que me alegra verlo ahí todo ejecutivo. Fíjese que... Solo... Gracias, Lick. El caso está que solo la compañera Aura se conectó conmigo. Fíjese que... Pero, aquí estamos. Aquí estamos. Porque los demás tienen su micrófono encendido. Y si apaga el resto de su micrófono, por favor. Y solo dejan a Rafa con el... Para que él hable, para si no hay interferencia. Solo es mi micrófono. Creo que la reunión se nos llegó al límite. Ya se está terminando el tiempo. Entonces, compañeros, cualquier cosa, tómenle una captura. Cuando ahí estemos todos, por favor, Fernando. Y a los que no lograron conectarme y escriben por WhatsApp, por favor. Fue un gusto haberlos oído, haberlos visto. Y creo que será en una próxima oportunidad. El sábado yo voy a agendar una. Y ahí no se va a poder ver. ¿Oyeron? La foto, a la una, a las dos, a las tres. Gracias. Saludos, Erwin. ¿Qué tal, Lick? Saludos ahí a todos. Igual, Lick. Bendiciones. Ah, me extraña. Gracias por el buen tiempo a Rafita también y a todos por la disponibilidad que estuvieron conectados. De todo corazón les deseo éxitos. Por favor, adelante con sus actividades para que no lleguemos al sábado y saturarlos bastante. ¿Oyeron, por favor? Ya les voy a decir que en el otro vídeo, porque ya en el otro vídeo mechas se separan por especialidad. Gracias, licenciado. Se quedan en la primera parte. Gracias, licenciado.